Los analistas advierten de que el traslado de Ferrovial Países Bajos puede crear un precedente para otras empresas. El estupor este martes fue total tras el anuncio de Ferrovial de su traslado de sede de España a Países Bajos. Se trata de una de las grandes empresas cotizadas de IBEX 35 y uno de los referentes del sector de infraestructuras y servicios. Este movimiento es el primero que se realiza de esta naturaleza en el mercado español y los analistas de la Casa de Bolsa XTB señalan que podría crear un precedente para otros grupos españoles que tengan gran parte de su actividad fuera de España. La compañía realizará este movimiento mediante la fusión con la sociedad denominada Ferrovial Internacional Sureste, FISE, situada en Países Bajos, que absorberá a Ferrovial Sociedad Anónima mediante un proceso de fusión. Las reacciones en el mercado han sido positivas, ya que cotiza con un leve incremento del precio con respecto al cierre de este martes. Aunque cuando la propia compañía ha comunicado que los accionistas que se opongan a la decisión recibirán 26 euros por título. Algo por encima del valor de mercado actual, ha señalado Darío García, broker de XTB. Si la operación culmina tal y como ha anunciado la empresa, será un hecho histórico en la historia de la bolsa española que, además, podría crear un precedente para otras compañías que generan la mayor parte de su negocio de nuestras fronteras, asegura García. Este analista señala tres razones por las que Ferrovial se ha visto impulsada a tomar esta decisión. Por un lado, la actual estructura de Ferrovial, que es un holding con participaciones en el extranjero a través de filiales y concesiones. Muchas de estas compañías operan bajo el paraguas de Ferrovial y esta obtiene los principales ingresos de ellas a través de los dividendos. El ecosistema fiscal de Países Bajos es mucho más ventajoso para empresas de este tipo, explican los analistas de XTB. En segundo lugar, es el objetivo de cotizar en el mercado de Estados Unidos para que sus acciones incrementen su liquidez. Que también, a través del marco legal de Países Bajos, aquellas sociedades bajo su jurisdicción tienen más facilidades regulatorias para cotizar en Wall Street. En último lugar, la protección regulatoria del marco holandés ante posibles opas hostiles tiene una particularidad en este país. A través de la constitución de fundaciones donde los accionistas representativos pueden aportar sus participaciones a la sociedad y así fortalecer sus derechos políticos frente a los accionistas no deseados que verían diluidos sus derechos políticos. Este apartado no es sorprendente porque ya en la actualidad, Rafael del Pino posee el 20% de las acciones de Ferrovial a través de una sociedad constituida en Países Bajos denominada Ridge Capital. Realmente Ferrovial Internacional Sureste ya existe desde antes del Brexit, de hecho, fue constituida en Reino Unido y antes de que el artículo 50 entrara en vigor fue trasladada precisamente a Países Bajos.